Perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 Tura Que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te pise de libertad Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, tú me lo conoces, Tatura Yo te doy un 20 de 10, Tatura, Tura, Tura No eres la máquina, la máquina del baile, si no te da nadie, vete pa' mi brazo, Gailer Este perfume se siente en el aire, algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media catalota